¿Qué es la empresa de golf femenina? Pues bueno, yo dirijo la única revista de golf femenina empresa que existe en este momento en España, en toda España. Llevo tres años con este proyecto, vi que había la necesidad de apoyar el golf femenino y de darlo a conocer y desde entonces lucho para que llegue cada vez a más sitios, llegando ya a casi todos los campos mejores de toda España. Me enganchó desde el minuto uno, o sea, aquello fue impresionante. Por desgracia juego poco para lo que yo quisiera, es decir, juego solamente los fines de semana o días festivos porque mi trabajo me lo impide. Yo empecé muy tarde a jugar al golf, empecé a los 31 y por ahí empezó cuando dejé de navegar profesionalmente en windsurf y me enganché al mundo del golf y de ahí vengo. Soy la directora comercial de Alcaidesa Lins Golf Resort y siempre he estado muy ligada a departamentos comerciales. A mí el golf me apasiona, me encanta, porque bueno, además de ser mi trabajo, pues es un deporte que me conecta. A ver, a mí me transmite mucha tranquilidad, curiosamente, ¿eh? Y lo mejor que me da el golf es la higiene mental, que de repente me olvido de todos los problemas, me olvido de todo y estoy solo centrada en la puñetera a pelota y meter la puñetera a bola en el agujero. Cuando me enteré que la próxima Solgen Cup 2023 se celebraría aquí en la Costa del Sol en Finca Cortesí, me pareció una noticia impresionante. Y que encima sea aquí en Málaga en la Costa del Sol y además a nivel nacional creo que fue una gran noticia. Para mí fue algo como un sueño, ¿no? Un sueño para un país. Ser embajadora de la Solgen Cup 2023 para mí es, lo que tengo que hacer, pues es dar a conocer esto, dar a conocer lo que es la Solgen. Yo me entero y dije, guau, qué responsabilidad. Pero luego pienso, bueno, responsabilidad, si realmente todo el mundo que juega al golf es embajador de este deporte. Me resulta tan interesante, tan, y sobre todo importante a la hora del deporte femenino, ¿no? Me dijeron que estaba adentro y para mí es un orgullo. Me encanta la idea y doy muchas gracias por que me hayan elegido, la verdad. Yo cada vez que viajo busco algo como la Costa del Sol y no lo encuentro. No solo los extranjeros se van a llevar una muy buena impresión, sino que los propios españoles se van a llevar una impresión porque lo que está moviendo la Solgen Cup yo sinceramente no lo he visto nunca. Es que lo tienes todo, todo en un mismo sitio. Y por eso somos destino número uno. Y bueno, si me ponen los pelos de punta solo pensar en esto. La experiencia de vivir en una Solgen es algo inolvidable. La manera de animar del público a las jugadoras. Y creo que aquí en España, por nuestra manera de ser, creo que las embajadoras, además tenemos unas embajadoras increíbles, con unas ideas súper locas y divertidas. Y creo que de nuestro carácter va a salir una manera de animar y de crear un espectáculo. Creo que va a ser una Solgen inmemorable. Para mí ha sido un auténtico honor. Me siento súper privilegiada de estar en este grupo de embajadoras. Tengo unas ganas enormes de que llegue. De verdad, ¿eh? De verdad. Pero tengo como mariposilla. Creo que todos los golfistas, todos los amateurs, deberíamos alguna vez en la vida, por lo menos, ver una Solgen inca.